¿Qué es la causa más común de proctosis en el adulto? ¿Qué es la causa más común de proctosis en el adulto? ¿Qué es la causa más común de proctosis en el adulto? ¿Qué es la causa más común de proctosis en el adulto? Adicionalmente, pues en esta patología, la inflamación básicamente está contenida al vientre del músculo, no es tan difusa como en la que acabamos de ver en el caso de nuestra paciente. Entonces, en esta tomografía con medio de contraste, en la adquisición axial, lo que vemos es un engrosamiento ventral del músculo asociado con una heterogeneidad tal vez en su vientre. Y si hacemos un zoom ahí, es importante recordar que esta patología se asocia a lesión del nervio, en su paso pues como por el agujero orbitario. Y se asocia como a esta apariencia típica de botella de Coca-Cola, es un signo descrito en la literatura como para ayudarnos a recortar la apariencia de la orbitopatía tiroidea. En este ejemplo de la institución, nuevamente lo que vemos es un paciente conocido de hipotiroidismo con dificultades en la visión de reciente aparición y este engrosamiento del predominio ventral del músculo recto inferior, como es lo más común, la progresión que inicia en el recto inferior asociado a una proliferación del contenido graso interorbitario. Gracias.